Cerca de 816 mil servicios para los empresarios han prestado a las Cámaras de Comercio de Colombia. Qué importante lo que se ha hecho. Más de 107 mil empresas asesoradas en protocolos para la bioseguridad. Temas de emprendimiento, temas de innovación, temas de crecimiento empresarial, de la economía naranja, de las exportaciones, de la reconversión del negocio. Todo esto es fruto del trabajo de las Cámaras de Comercio del país al servicio de Colombia. Y lo hacen con inmensa abnegación adaptándose a las circunstancias críticas que están viviendo las micro, pequeñas, medianas y aún grandes empresas.